En esta lluviosa mañana de radio es un auténtico placer saludar a Nicolás Redondo Terreros. Don Nicolás, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué se siente al poner el punto y final a un libro con tantos sentimientos y reflexiones como este? Bueno, pues de todo un cierto placer porque lo has terminado también. Una sensación dolorosa porque lo termino con un capítulo en el que dibujo los días de mi expulsión del partido. Bueno, son sentimientos diversos pero sobre todo es el deber cumplido. Quería hacer algunas reflexiones de carácter general y algunos homenajes a determinadas personas y lo he conseguido. Una de las imágenes que me quedaron muy fijadas en el disco duro al leer este libro es lo referente a aquellos días del foro de Ermua y de Vestalla. ¿Podemos actualizar hoy algún ejemplo de todo aquello que se vivió? No, por desgracia no. Por desgracia no. Estamos en una situación muy diferente. Tenemos un dato bueno, ¿no? La policía, los intelectuales, el Estado en definitiva ganó la batalla policial a ETA y eso es bueno. Por lo tanto hoy tal vez no sería necesaria una cosa de estas pero además tanto el Bastalla como el foro de Ermua, sobre todo lo que hizo el Bastalla en el Cursal que fue una especie de relampa o último de la concordia, de la transición, eso sí sería necesario y eso no se puede conseguir. En aquella reunión de San Sebastián estuvo la mejor España y eso no se pudo, duró muy poco tiempo y eso ahora sería imposible conseguirlo porque España está dividida, enfrentada, como otras tantas veces durante nuestra historia, por desgracia. Y es una división además artificial que viene de arriba a abajo. Usted deja claro en el libro que sigue siendo socialista. Nicolás, ¿cómo ve la situación política actual del partido en el que usted militó durante décadas? Bueno, yo la veo mal, no todo el partido en general, evitando algunas excepciones muy valiosas. Entonces, siguen la desordenada ambición de un líder y lo siguen en silencio, como si no sucediera nada. Le siguieron en los indultos, le siguieron cuando dinamitó el tipo de sedición y malbarató el de malversación y la han seguido con los pactos firmados estos últimos, después del 23 de julio, con Bildu, RC... Bueno, con Bildu no, Bildu merece un apartado con RC, con Junts, con el PNV y ese pacto secreto no está escrito, no sabemos nada de Juan Bildu, ¿no? Y todo el mundo está callado, en silencio detrás del líder. Esto nunca sucedió y demuestra que en el partido hoy pareciera que no hay vida, ¿verdad? Es una situación muy lamentable estos mismos días. Estamos viendo algo que a mí me parece tremendamente preocupante para la vida del partido, que es el domingo, justamente en Galicia, o el sábado del domingo, justamente en Galicia, van a integrarse otros cuantos ministros en la ejecutiva del Partido Socialista del Español, con lo cual el futuro del Partido Socialista del Español está más unido que nunca al destino del gobierno. Es como si el presidente dijera, yo o el Carlos, ¿no? Todos conmigo y aquí estamos, resistimos todos. Bueno, pero en cualquier caso, que esto es así y me duele, pero lo que me preocupa es el futuro de España. Me duele el futuro del Partido Socialista y me preocupa el futuro de España. Este cambio de esencia del PSOE que usted critica, ¿empezó con Pedro Sánchez o los cimientos los puso Rodríguez Zapatero? Bueno, a mi juicio empezó con José Luis Rodríguez Zapatero, con una política como la del pacto del tinel, con una política agresiva de recordar el pasado, no por la necesidad que tenemos todos de recordar el pasado, que viene a decirnos claramente desde dónde venimos, cuál es nuestro origen, sino por una recuperación del pasado para agredir al adversario, o más grave en algunos casos, para agredir el sistema del 78, la constitución, la transición. Yo creo que empezó en aquellos momentos. En aquellos momentos yo ya me fui de la dirección del Partido Socialista porque ellos no comprendían que era necesario que el PSOE y el PP se unieran para combatir a ETA. Algo tan fácil, tan sencillo, tan poco complicado como que el gobierno y el que puede gobernar se pusieran de acuerdo para tener una única política en la lucha contra ETA. Bueno, eso no lo pudo comprender Zapatero. También la verdad que muchos más tampoco lo pudieron comprender. La única alegría que tiene uno personalmente es cómo vive tanto, pues al final algunos de los que no lo comprendieron en aquel momento hoy están de acuerdo conmigo en que aquello fue un error y que se debe pactar con el Partido Popular políticas de Estado, podríamos decirlo. En España no se pueden hacer reformas si no se ponen de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular y las elecciones del 23 de julio nos dieron una magnífica oportunidad para que se pusieran de acuerdo los partidos, pero el Partido Socialista Europeo Español optó por una mayoría heterogénea, una mayoría de la que están integrados pícaros y algún delincuente o presunto delincuente y eso nos lleva al desastre en España. Esa es una situación desgraciada. Pero en cualquier caso, lo fundamental de lo que les quiero decir es que no hay posibilidad de reformas en España que son muy necesarias si no hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿En aquel momento era necesario o el PP y el PSOE se pasaron de fernada alimentando tanto a Vox como a Podemos? Bueno, en determinados momentos de la historia reciente uno y otro han favorecido a los partidos que se suponían que perjudicaban al otro. Hubo un momento en el que el PP, el PP de Rajoy, favoreció sin ninguna duda a Podemos porque eso debilitaba al Partido Socialista Europeo Español y no hay ninguna duda que hoy el PSOE necesita a Vox para establecer ese trampantojo de la extrema derecha en España. Bueno, es desgraciado, eso ya ha sucedido en otros países y en otras ocasiones y nunca ha salido bien, de acuerdo usted, el apoyo que tuvo Le Pen, padre, por parte de Mitagán y en las próximas elecciones republicanas de la República puede quedarme Le Pen, la hija y esas son las consecuencias, las tristes consecuencias. ¿Es la crisis del modelo socialdemócrata, es la crisis de la democracia o simplemente en España estamos en una etapa marcada por un hiperliderazgo? No, nosotros somos un poco snuff en el pesimismo, estamos inmersos en una crisis de la democracia representativa. Es verdad que los ejemplos más claros pueden ser las crisis de los partidos socialdemócratas pero que dice usted, por ejemplo, en Francia, ni el Partido Socialista francés ni la derecha bolista tienen casi representación, por lo tanto les afectaría a los dos. Solo tenemos a Macron que tiene un partido artificial, a Le Pen por un lado y a Mélenchon por otro. Fíjese usted cómo Trump puede volver a ganar las elecciones. En realidad obedece nuestra situación a las mismas causas que las crisis de otros países. Lo que sucede es que esas causas se adaptan o están condicionadas por la historia de cada país y la nuestra está muy influida por nuestro pasado fratricida, por el predominio de los extremismos, por la intolerancia, por la posición prevalente del nacionalismo. Pues esa es la forma que ha adquirido la crisis general, la forma que ha adquirido en España. Aunque le quedará claro cuando lean Yo me resigno, a mí me interesa pues matizar que este libro estaba ya predestinado antes de su expulsión. Sí, 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 sí. El libro yo lo empecé hace enero, diciembre, enero, justamente cuando murió mi padre porque me había comprometido a finales del año siguiente y lo que sucede es que intentando hacerlo mejor me pasé de tiempo y justamente cuando lo tenía que entregar sucedió que me expulsaron del Partido Socialista del Español con lo cual aproveché para hacer un último capítulo sobre la situación de mi expulsión. Pero todo lo demás está concebido, pensado y en muchas ocasiones confeccionado mucho antes de la expulsión del Partido Socialista. ¿Los esquemas actuales de los partidos políticos, Nicolás, están cerrándose a las personas que tienen un pensamiento un tanto libre? Sí, bueno, los partidos siempre necesitan un cierto grado de disciplina. Los partidos en España más disciplina porque, si usted se da cuenta, en Francia los partidos son muy débiles y las instituciones son muy fuertes. En España pasa lo contrario, las instituciones son muy débiles y los partidos, los grandes partidos, que en realidad hay tres o cuatro, el Partido Socialista, el Partido Popular, el PNV en el País Vasco, UPN en Navarra, bueno, son partidos con una fuerza excesiva y condicionan claramente la libertad, la posibilidad de discrepar. Ahora, para eso está hecha la ciudadanía, hay que discrepar, y cuando uno discrepa, a mí me duele decir muchas cosas de las que digo, pero las he dicho siempre y he tenido el valor de decirlas. Me costará lo que me costara, me ha costado muchos disgustos, el alajamiento de la política, me abrió un expediente hace unos años y ahora la expulsión, pero yo prefiero hablar a estar en silencio. Yo no quiero ser cómplice de lo que está sucediendo. Fíjese usted, ustedes van a tener elecciones muy próximamente. Bien, es evidente que los gallegos y el resto de los españoles están en una situación de desigualdad respecto a determinados ciudadanos catalanes. Los indultos, la abolición de la sedición, la amnistía, rebajan al abaratamiento de la malversación. Bueno, eso supone que a determinadas personas les han juzgado y les han sentenciado o absuelto, en el caso de la amnistía, por determinadas causas antes, y lo combatíamos la izquierda y al final lo terminamos combatiendo todos, combatíamos la desigualdad que nacía de la fortuna de uno, de donde nació uno, del apellido o del origen. Bueno, ahora, de repente, sorprendente con la ayuda de un partido progresista, resulta que saben los gallegos, los andaluces, el resto de los españoles, que hay un grupo de personas que tienen más derechos que ellos y cuando unos tienen más derechos que otros, se rompe el principio de igualdad y lo que se termina creando es privilegios. Los privilegios que hoy tienen los independentistas catalanes y vayamos a ver si no se extiende a otras comunidades con otros partidos que son necesarios para el gobierno de la nación. Bueno, pues contra eso hay que rebelarse, contra eso hay que rebelarse en Ceuta y en Oviedo, en Santiago de Compostela y en Saúnto. Y hay que rebelarse porque el principio de igualdad es un principio irrenunciable. Y además tenemos el ejemplo de muchos vascos y de muchos catalanes que siguen defendiendo ese principio de igualdad en situaciones muy difíciles y muy complicadas. Dígame, ¿usted cree que las elecciones gallegas pueden enviar un mensaje de censura o respaldo a la situación política actual o no? Vamos a ver, yo voy a presentar el libro mañana, no me quiero introducir mucho en el ámbito allí o de ustedes, si tenemos suficientes respeto, como para que sean ustedes los que decidan. Pero claro, inevitablemente, tal como está la situación, las elecciones gallegas no son estrictamente, no se interpretarán estrictamente en clave gallega. Tendrán una interpretación nacional, con toda seguridad, no me cabe ninguna duda. Salga lo que salga, habrá una interpretación nacional. Porque ya todo en una época como esta, de crisis, de crisis profunda, se interpreta desde esa perspectiva, desde la crisis y, por lo tanto, se elevan las interpretaciones al ámbito nacional. No quería despedirme sin preguntarle, porque en el libro deja claro que en absoluto usted comparte esa similitud que se hace entre Amnistía del 77 y la Amnistía que está en Ciernes. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver, la Amnistía del 77 fue un abrazo de los españoles, un abrazo de los jóvenes, de los viejos, de los que venían de la lucha contra el franquismo, de muchos, de la mayoría también, que habían estado en el sistema franquista. Decidimos en aquel momento mirar al futuro. Y recordar es tan importante como olvidar para el ser humano. Y en ese sentido, aquello fue el momento germinal del nacimiento de nuestra democracia, es decir, sin aquella Amnistía. Por cierto, Amnistía que algunos quieren desconsiderar apoyando la Amnistía actual. Una cosa muy sorprendente y paradójica, pero en cualquier caso aquella fue una Amnistía de concorre y armonía. Esta Amnistía es una Amnistía de división y confrontación, sin duda alguna. Don Nicolás, no quiero hacer de futurólogo, pero usted se ve de regreso en el PSOE, se ve apoyando a otro partido político. ¿Cómo se ve usted en el futuro? Ya sabe usted que a ciertas edades, se lo entenderá, yo no sé qué edad tiene, pero a ciertas edades, uno hace pocos planes de futuro. Yo lo que tengo previsto ahora es decir lo que digo mañana en la Coruña, encantado porque estaré con grandes amigos y viejos amigos, y la semana siguiente en Oviedo y la siguiente en Andalucía, en Sevilla. Eso es lo que quiero hacer y lo que voy a hacer y eso es lo que creo que en este momento una persona como yo pueda hacer, alertar sobre los peligros que estamos corriendo. Yo tengo 49 años y me imagino que mañana me preguntarán si usted hace algún pronóstico con respecto a las elecciones autonómicas en Galicia, aunque sé que no se quiere inmiscuir, pero le van a preguntar. Pues seguro que me pregunta, porque yo creo que... Podré decir sin comprometerme que parece que el PSOE va a ganar y el problema que se plantea, la incógnita que se plantea en todo caso, es si va a ganar con mayoría fruta o no. Solo que se plantea, por desgracia, el Partido Socialista en Galicia y en otras partes de España y el PSOE en general, ha perdido esa vocación mayoritaria. Con tal de gobernarnos, nos importa no ganar. En ese sentido, me parece que es lo que pasó en Navarra, el mismo gobierno de la nación. No se intentó ganar, sino que el PSOE tuviera los suficientes diputados como para llegar al gobierno pactando con partidos como RC, Bildu y compañía. Bueno, en cualquier caso, esto es algo que deprime al que es un socialista y debe preocupar al que no lo es, porque los partidos que actúan así sin vocación mayoritaria terminan radicalizando el panorama político. Bueno, pero eso será. Además, no puedo decirle ni quería decirle para no comprometer, para no hacerles a ustedes de menos ustedes. decidan con tranquilidad y decidan lo mejor para Galicia, que lo mejor para Galicia será lo mejor para España. Hay quien se pregunta si en estas cosas, por ejemplo, la dirección socialista tiene un mínimo y un máximo, digo, en lo referente a la negociación, ¿hasta dónde puedo estirar? ¿O vamos negociando y no sabemos a dónde vamos a acabar en las sesiones? No se sabe. No se sabe. Son líneas movilizas. El otro día, el miércoles, el comienzo del diputado lo que sucedió fue absolutamente lamentable, el peor ejemplo que se puede dar para un sistema democrático y fíjese usted que no sabe ni lo que pactaron y todavía están discutiendo qué significa lo que pactaron en relación con la inmigración y supongo yo que si habláramos de otros puntos también, tampoco se sabrían exactamente qué pactaron. Bueno, esa es la desgracia, que no hay nada, no hay nada sólido, no hay reglas fijas y la democracia es un sistema de reglas fijas. La democracia nos permite vivir en libertad, ser ciudadanos, situarnos ante la ley en un plano de igualdad porque hay límites, son las leyes, ahora no hay nada, hasta el 23 de julio la administración era inconstitucional claramente, bueno, ahora es constitucional y no sólo constitucional, conveniente, no hay límites, cuando uno se desliza por una ladera y pierde el control es imposible que se detenga a voluntad, se detiene cuando ya no hay más remedio que detenerse. Para terminar, ahora sí, ¿está contento cómo está funcionando el libro? Sí, mucho, mucho, por lo que me dice, bueno, por dos motivos, primero porque tengo oportunidad de estar en algunos lugares de España que me están mostrando muchísimo cariño, cosa que a uno siempre le agrada, que la gente le muestre cariño, le estime, le considere y luego, bueno, el libro se está vendiendo muy bien, según me dicen los de la editorial, pero ya sabe usted que esa parte de los libros le corresponde muy poco al autor porque al final lo ve desde una cierta lejanía, pero ya está en la tercera edición si no estoy equivocado, la segunda desde luego ya se hizo y ya se terminó, o sea que estoy contento, estoy contento. cada uno te da su opinión, yo evidentemente pues tengo que decir que me ha gustado mucho este libro, que lo he disfrutado y nada más tengo que agradecer también su compañía hoy, esta mañana de radio, don Nicolás, y que tenga una feliz chida Galicia este jueves. pues ya sabe usted que yo en el libro menciono un episodio en el que me vienen a buscar a la escuela, yo iba a la escuela pública porque nos llevaban para, desde Baracaldo hasta Cáceres, las urtes, donde estaba mi padre desterrado y me llevaron a casa, la vecina como cuento en el libro y yo vivía porque el primer piso que tuvieron mis padres yo vivía en Baracaldo en el barrio de Santiago Apóstol que era el barrio que llamaban de los gallegos porque la mayoría del barrio estaba compuesto por gente honrada, honesta y cabal que había venido de Galicia y allí celebrábamos con mucha fuerza el día 25 de julio el día de Santiago Apóstol y allí vivimos nosotros durante muchísimos años en el barrio de los gallegos usted va a Baracaldo y enseguida pregunta ¿Barrio de los gallegos? y le dicen ¿dónde es? Nicolás, muchísimas gracias y repito que vaya todo muy bien Bueno, muchas gracias ha sido un placer Un placer Un saludo Hasta luego Aquí estaba con nosotros Nicolás Redondo Terreros hablando de ese libro No me resigno pues un bueno un libro publicado por la esfera de los libros que lo que estamos comentando es la verdad que yo sé pues me apetecía tener conozco a este protagonista que fue un político en activo relevante no País Vasco también a Dirección Socialista ahora pues con ese enfrontamento que derivou en esa expulsión autor de ese libro que por cierto este suave visita a Coruña estará acompañado por Francisco Vázquez en la presentación de este libro en la ciudad de Herculina www.agrisis.com Gracias.